Hola, es imprescindible beber mucha agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cada uno con el mismo. ¿Vale? Si no llegas, no llegas, no pasa nada porque evidentemente tenemos esos puntos energéticos, esos chakra, que de repente si no te está sonando para nada, es como cuando tocamos el baño de gono y de repente estáis envueltos en la sonoridad y de repente notáis que empieza a tocar un poco más fuerte, un poco más suave, depende de qué, notas algo y os molesta, escucháis como, y aquí te está insistiendo y estás, bueno, de repente notas algo como desagradable y en ese momento es donde menos os gusta, es donde estáis trabajando algo que no quiere el cuerpo, o sea que se niega y se está trabajando, ha habido personas que de repente ha notado aquí el pecho y el sonido le está agobiando muchísimo y de repente como si coges una boga y la vas estirando, 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 hasta que de repente rompes la boga, eso puede pasar, entonces lo que sepa es que cuando hagamos la sonoridad con el gono, ese momento duro lo tenéis que disfrutar porque ahí estáis trabajando del gono, cuando está fluye, eso también trabajáis, pero cuando tenéis algo que no quiere salir y que está ahí agarrado como un pion, en el mundo del gargote, de las abejas sería como como un ácaro, allá, un ganchado, ahí estaríamos hablando de que no quiere, no nos quiere agarrar, entonces ahí es donde tenéis que aguantar, dejaros que va, y ya veréis que desconectar, y en el momento en que desconectéis, igual no os dais cuenta, pero van pasando los días y de repente, pues los hijos, los nietos, la pareja, le dices, oye, estimamente estás como una más suerte, o, papá, no, no, no estás tan, yo mis hijas cuando te ponen un poco nervioso empiezo, uuuy, y ellas ya la saben, ellas, uuuy, ostras, a ver, consigo que también se rían, no, y entonces es una forma de quitar presión, no, porque a veces, pues, por lo que sea, vas cargado, no, y vas con tu energía, y las pobreza están por ahí, y reciben ellas cuando te habías tenido que recibir otra, otra mala influencia, no, pero ya os digo que de repente, el uuuyi, es aquello que suaviza la situación, que ellas se ponen, se va, y el papa hace la rueda, y entonces se pone en viena, y a partir de ahí, pues, ya es, vamos, vamos a intentarlo todo, bien, acordad, eh, ui, e, a, o, u, bueno, ya, en la primera rueda y ahora vamos hasta la, hasta la O, ¿no? es una mejor que por un día ¿Habéis subido mucha agua? ¿Habéis subido agua? Eso es súper importante Si alguien antes de hacer el bón quiere ir al baño Pues ven, no queremos aprovechar a nadie Venga, seguimos otra vez Ahora intentaremos llegar a la una Y se va Perfecto Perfecto Para esperar a la hora Eso quiere decir que estáis aliquiando Vamos a salir disparando Hoy posiblemente El otro día hubo un comentario Que se levantó Y comentó Hoy me he traído un poco de apuntes De se levantó Porque luego os preguntaré El que quiere El que quiere Que color Al dominado En la sección Que figura Geométrica ¿Vale? Y a partir de ahí Pudo estar viendo Por donde van los kilos ¿Vale? Seguimos Yo os voy a imaginar Porque de esta manera Cada vez estáis más relajados Y hoy por ejemplo Estáis más sueltos La primera vez que lo hicimos No sonaba igual Os estáis dando cuenta Que la primera vez También tiene que ver La sonoridad De la sala Pero Lo estáis haciendo mejor Yo quería decir Que habéis hecho Los deberes Alguien Alguien que es como La última vez Ha hecho La verdad Ha hecho Uy Nadie Es lógico Es lógico Es el ser Este que va de blanco Que se pone aquí Con la posición Y nos dice esto Venga Vamos Seguimos Vamos a A ver si llegamos A mí Otra vez fue Hasta la 1 Únicamente Hoy vamos a llegar A la 1 Venga Únicamente ¿Se acuerdan? ¿No? Acordáis, ¿no? Sería O-A-E-I-U. Sería dar la vuelta. La olla primera es lo vosotros. O-A-I-U. ¿Más? ¿Voy sin quedarán? Ya, sí, sí. ¿Tanaba de más? Amén. ¿Qué os va más cómodo? ¿Como lo hemos hecho al principio o como lo hemos presentado ahora? ¿Como ahora? ¿Como ahora? ¿Como ahora cuántos? Vale. Como ahora significa que el O-A, ¿eh? Daríamos segundo chakra hacia arriba. Y de la otra manera, tenemos hablando de aquí arriba, abajo. Aquí ya nos puede indicar como estamos funcionando, ¿no? Están funcionando a través de la O y otros a través del séptimo y sexto. ¿Quién le va primero? Si se siente muy apuesto por él. ¿Está bien? Ya se nota, porque te lees comunicación. Claro, te lees comunicación. Y está claro que... ¡Que a ver! ¡Guau! 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 ¡Guau!